1 Pedro 5, 8 al 11 1 Pedro 5, 8 al 11 1 Pedro 5, 9 al 11 1 Pedro 5, 9 al 11 Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos más no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén viendo estos sus discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma Señor ahorita oramos y mire que se achicharren con un fuego del cielo y mire como le responde el Señor, versículo 55 entonces volviéndose él lo reprendió diciendo vosotros no sabéis de que espíritu sois mire que reprensión y termina diciendo porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas y se fueron a otra aldea ustedes no entienden con qué espíritu están hablando qué actitud tienen de pensar de esa manera hermanos el cristiano es capaz de cometer terribles errores de comportarse de una manera completamente contraria a lo que debería de como cristiano y es por eso que uno debería de conocerse a sí mismo y de lo que uno es capaz para poder uno tener cuidado con ese viejo hombre si me está siguiendo Pablo dijo yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien yo lo sé porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago allá en segunda los corintios capítulo 12 versículo 2 al 5 empieza el apóstol a dar testimonio de un hombre conozco a tal hombre y tal hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo de aquel hombre me gloriaré del hombre que un día va a ser glorificado su cuerpo glorificado y transformado y que va a estar en el cielo me gloriaré pero de mí en nada me gloriaré yo no tengo nada bueno que decir de mí dice sino en mis debilidades tengo mucho que hablar de mis debilidades las conozco muy bien si me está siguiendo hermano este el cristiano debería conocer a su señor cada día más porque queremos ser más como él y debería conocerse a sí mismo de lo que es capaz el Dios y su peor enemigo es su propia carne el que lo va a llevar al pecado a la desobediencia a salirse de la voluntad de Dios es usted mismo por más que quiera echar la culpa a otros hermanos a la iglesia, al pastor su peor enemigo es usted mi peor enemigo soy yo el que debo de crucificar cada día soy yo el que debo de despojarme de él es ese viejo hombre porque está viciado conforme a sus concupiscencias y tercero el cristiano todo cristiano debería conocer más cada día a su adversario segunda a los corintios capítulo 2 vaya conmigo por favor segunda a los corintios capítulo 2 y versículo 10 aquí Pablo está amonestando a los corintios a perdonar a ese hermano que mencionó en capítulo 5 de 1 a los corintios ese hermano que tenía la mujer de su padre y que Pablo lo reprende duramente y juzga sus acciones y le dice echen fuera a ese perverso ¿se acuerda? pero el hermanito ese se arrepintió se arrepintió genuinamente ahora Pablo está amonestando a los mismos corintios en su segunda epístola a perdonarlo y a restaurarlo y les dice les dice en el versículo 10 y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo que he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo versículo 11 miren lo que dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones les he dicho verdad de esa señora de esa hermanita no sé que denominación era carismática pentecostal no sé pero que que me dijo que el diablo le aventó un refrigerador de arriba a las escaleras de su apartamento y que la quiso matar con un refrigerador y yo estoy pensando el diablo no trabaja así señora por otra parte su esposo no quería nada con Dios sus hijos ya estaban grandes no querían nada con Dios y ella decía que estaba en la iglesia todos los días y salía a predicar en las calles y yo digo el diablo lo tiene metido en tu casa y estás pensando que te está aventando un refrigerador es ignorar como son las maquinaciones del diablo así es verdad la biblia dice claramente no se ponga el sol sobre vuestro enojo él dice aeraos pero no pequeis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo y aquí eso es lo que Pablo le está tratando de decir a los corintios hey perdónenlo este es lo que es correcto hacer para no darle lugar al diablo no ignoramos sus maquinaciones si no arreglan este asunto cristianamente espiritualmente con perdón perdonando restaurando a ese hermano el diablo se va a meter ahí cierto bueno ignoramos sus maquinaciones sabes por qué deberías de perdonar a alguien que te hizo daño a ti porque no quieres darle lugar al diablo en tu corazón por eso tú piensas no, no quiero perdonarlo porque no merece mi perdón y esa persona ¿qué? tú solito te haces el daño con no perdonar porque le estás dando lugar al diablo en tu corazón así es uno perdona para el bien de uno mismo no de aquel amén bueno la biblia manda a reconciliarnos unos a otros a amarnos unos a otros a restaurarnos unos a otros eso manda la biblia eso espera a Dios ¿sí o no? que nos amemos unos a otros así como Él nos amó les mandé ese link del pastor Salazar la predicación del pastor Salazar acerca del perdón lo escuchó todos los que tienen Whatsapp y están en ese en ese en ese grupo de permanencia en la palabra debió recibirlo si usted no lo recibió dígame y se lo mando directo en un texto para que lo escuche amén pero no hay argumentos hermanos no hay excusas uno escucha ese mensaje y se queda sin ninguna excusa ¿por qué no perdonar? cierto de veras y ustedes creen que yo soy directo uno ha escuchado al pastor Salazar como le está hablando a su gente amén pero lo que dice el pastor Salazar me sorprende y se me sorprende dice que algunos de ustedes tienen 20, 30 años y nomás no maduran en esta área y se ya se dice que y fíjense lo que estaba diciendo el pastor Salazar se dice dice que el 80% de los que vienen a la iglesia no hacen caso a lo que se predica les entra por aquí les habla por aquí nomás como un 20% realmente hacen dice dice mira si a mí me hubiera dicho el Señor eso antes de meterme al ministerio mira nada más el 20% te van a hacer caso el 80% te van a mandar por un tubo me hubiera dedicado a hacer otra cosa hacer zapatero o algo dice el pastor con qué ganas uno se mete al ministerio sabiendo que la mayoría de la gente no le va a hacer caso dice pero en este asunto de perdonar dicen que el número es como el 95% el 95% tienen la actitud si pastor está bien lo que dice está bonito pero yo sigo con mi rencor y le vale cacahuate lo que dice Dios lo que dice la Biblia y un 5% realmente tienen la madurez para ser cristianos espirituales y saber pedir perdón y perdonar y lo que hacemos es que le abrimos la puerta de par en par al diablo para que se meta en nuestras vidas en nuestra iglesia amén bueno no iba a predicar todo eso pero ya verdad ahorita vino a mi mente leyendo este pasaje los equipos deportivos o los ejércitos todos estudian las tácticas de sus enemigos el no hacerlo es tener una gran desventaja todo equipo de básquetbol de fútbol pasan horas en la semana viendo videos y estudiando como juega el otro equipo cuáles son sus cosas sus áreas fuertes cuáles son sus debilidades para poder ser victoriosos cuando los van a enfrentar en la cancha o en el campo todo ejército nos asustaríamos hoy en día de cuánta cuánta satélites espías cuánta comunicación hay ya ve que la comunicación es tan fluida en el aire hoy en día está siendo espiada por los gobiernos ¿sabe por qué? para estar estudiando al enemigo para estar buscando vulnerabilidad áreas débiles secretos digo si alguien quiere tener victoria contra un adversario uno va a conocer cómo trabaja el adversario cómo son sus maquinaciones para que no tenga ventaja sobre mí amén hermanos los únicos que somos ingenuos y tontos muchas veces somos los cristianos que nos encontramos peleando batallas equivocadas en vez de estar peleando la buena batalla de la fe de estar peleando con hermanos con otra gente en vez de reconocer quién es mi verdadero adversario mi enemigo porque ignoramos sus maquinaciones hay un dicho en inglés que dice keep your friends close and your enemies closer mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca ¿por qué dirán ese dicho? porque quieres saber cómo trabaja el enemigo quieres conocerlo ¿me está siguiendo hermano? eso es lo que Trump está haciendo con Putin de Rusia ahorita los liberales están tratando de echarle tierra al presidente porque ha dicho que Putin es un buen amigo suyo y Kim Jong-un de Norte Corea que es un buen amigo suyo Trump en primer lugar habla muchas tonterías ¿verdad? ojalá que esto no salga en YouTube pero este pero mucha gente dice un presidente americano dice que es amigo con Putin y Putin es el enemigo si menso por eso mismo lo mantienes las relaciones abiertas y te comunicas con él y te la llevas bien porque quieres conocerlo este hombre no está de presidente por ser tonto hermano aunque algunos dicen que no sabe lo que está haciendo tienes a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca quieres mantener las líneas de comunicación abiertas en el sentido que quieres estudiarlo y saber cómo trabaja si o no ahora no estoy abocando conocer más al diablo sería ilógico como pastor que yo viniera a predicarles hay que conocer más al diablo no hay que conocer más a Cristo pero si hay que conocer cómo trabaja el diablo amén hermanos cuáles son sus maquinaciones cuáles son sus artimañas para qué para poder resistirlo y que se cumpla la promesa de Dios para el cristiano cuál promesa mire Santiago 4 Santiago capítulo 4 y versículo 7 Santiago 4 7 cuando lo encuentre dígame amén vamos a leerlo juntos Santiago 4 7 amén para los estudiantes del instituto es hebreo Santiago Santiago 4 7 ¿ya lo encontró? todos leyendo en voz alta listos someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros ahí está la promesa si tú sabes cómo lo resistes sabiendo cómo trabaja y más obviamente implica otros detalles pero así es como resistimos al diablo empezamos a resistirlo sabiendo no ignorando sus maquinaciones y la promesa es y huirá de vosotros amén hermanos mire Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 versículo versículo 11 son las 7 20 allá dice 7 22 pero este es el que está bien tengo 10 minutos Efesios 6 11 ¿ya lo encontraron? vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las trasechanzas de quién? el diablo porque no tenemos lucha nuestra bronca no es contra sangre y carne sino contra qué dice? principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿dónde? celestes mi lucha mi pleito no es contra sangre y carne mi enemigo es el diablo y sus demonios no es mi hermano en Cristo no es mi hermana en Cristo no es su esposo hermana no es su esposa hermano no son tus padres joven no es su pastor o su esposa de pastor hermana es más nosotros estamos aquí para ayudarle a ser victorioso sobre el diablo diría que el pastor y la esposa del pastor muchas veces somos como los sargentos son en un pelotón de soldados el sargento no trata con delicadeza a sus soldados ay te sientes un poco resfriadito está bien quédate dormido más tarde al rato cuando te sientas bien sales a correr las dos, tres, cinco millas ¿ok? no dice levántate flojo perezoso vamos le echan un balde de agua fría párate así lo trata ¿sabes por qué? porque los están preparando para enfrentar a un enemigo ¿tú crees que el enemigo se va a compadecer de que te duele un callo? de que te duele la cabeza de que te sientes gripa ¿ah? ¿tú crees que el enemigo a la hora de los balazos a la hora de enfrentarse va a tener misericordia de ti? entonces entonces el sargento está ahí para para afirmar para meterles cordura para para hacerlos duros para prepararlos para enfrentar al enemigo y muchas veces el pastor lo que tiene que hacer también en el sentido de que no puede todo el tiempo quizás con un hermano recién convertido sí pero con hermanos ya chivos viejos uno tiene tiempo no tiene tanta paciencia pero ay pobrecito ay sí andas heridito no wey hermano ya madura ya crece así es mira quien es el verdadero amigo deja andar sacate el dedo de la de chupar el dedo de la boca deja estar de llorón de llorona no eres una víctima vienen muchas adversidades en la vida de cristiano más vale que estés listo para enfrentar esas adversidades y al adversario si no te va a hacer trizas ay pastor no tiene compasión no 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 es que hermanos no dice la biblia que debemos de pelear la buena batalla no es la biblia que estamos en una guerra espiritual entonces estamos aquí para preparar soldados cristianos dice la biblia según el pablo le dijo a timoteo tú puedes sufre penalidades como buen soldado de jesucristo así es si o no si usted ha visto como como este se comporta como trata un pastor un pastor literal de ovejas animalitos el pastor trae un callado y ese callado trae un gancho y ese callado tiene dos propósitos primero para cuando la oveja se quiere descarrear darle uno en la cabeza y el gancho es para agarrarlo del pescuezo y jalarlo para acá porque no no lo crea porque yo le digo el animal más bruto es la oveja y por algo Dios quiso compararnos a nosotros con ovejas de veras la oveja puede ver un hoyo ahí y seguir caminando y se va al hoyo la oveja puede haber agua envenenada y tragársela y morirse la oveja puede ver al lobo y no le corre entonces para eso está el pastor para darle sobre la casa para jalarle y decir vente para acá no te vayas ahí para allá el callado no es para hacerle caricias a la oveja y sobarle la espaldita a la oveja el callado es para jalar a la oveja vente para acá y en ese sentido se compara a la predicación y al pastorear una congregación de que a veces uno tiene que decir eso no está bien mira no ves que es el diablo que está detrás de todo eso no ves que vas por mal camino a un joven recientemente así le hablé me dije te amo te quiero pero estás mal las decisiones que estás tomando estás mal vas a salirte de la voluntad de Dios en este caso le está haciendo caso a su mamá para tenerla contenta a ella en vez de hacerle caso a Dios y por eso dije lo que dije la semana pasada muchas veces cuando los padres no cuidan su corazón pueden llegar a ser hasta de tropiezo a sus propios hijos y tú le vas a dar cuentas a Cristo un día va a salirte de la voluntad de Dios si no tienes cuidado entonces hermanos estamos en una lucha cuando hay pleitos y envidias y chismes y celos y rencores entre cristianos lo único que demuestran es carnalidad e inmadurez e ignorancia ignorancia de que le estás abriendo la puerta de par en par al diablo en tu vida así es Pablo le dijo a los corintios no pude hablaros como espirituales sino como carnales como a niños les tuve que dar leche no les pude dar vianda porque aún sois carnales porque son niños o sea porque adentro de vosotros pleitos y celos y envidias lo único que hacen cristianos carnales es facilitarle el trabajo al diablo como los three little piglets los tres puerquitos uno hizo su casa de paja la otra hizo su casa de madera y la otra hizo su casa de ladrillo y el puerquito más inteligente le decía esa casa no sirve tú nomás porque tienes envidia tú que no sabes hizo su casa de paja y vino el el big bad wolf el lobo y sopló y tumbó la casa y se comió al puerquito luego fue a la casa del segundo que también la había hecho de madera y también sopló y tumbó la casa y el único que no le pudo tumbar la casa fue el que hizo la casa de ladrillo que la reforzó y le pegó a la puerta y le sopló y yo me imagino así el diablo el diablo es el león rugiente el diablo también es el lobo detrás de las ovejas que siempre está tratando de meterse por la puerta que ilógico que tonto abrir la puerta de pared en pared y dejarlo entrar ven te la pongo fácil digo la verdad es que hay que resistir al diablo no abrir la puerta al diablo no darle lugar al diablo pero cuando andan cristianos así en pleitos y chismes y envidias y celos y entre ustedes lo único que están haciendo es que están facilitándole al diablo su trabajo para que más fácil destruya nuestra iglesia ataque nuestra iglesia en vez de resistir al enemigo estás cooperando con él amén en vez de presentar sus cuerpos su mente su boca como instrumentos de justicia están presentándose como instrumentos de injusticia para uso del diablo ¿de qué lado está usted hermano hermana? sabe que deberíamos de definirnos de qué lado voy a estar en digo ¿con qué lado voy a estar peleando? ¿con el lado de justicia? ¿con el lado de los creyentes de los cristianos? ¿o con el lado de los enemigos de Dios? ¿sí o no? deberíamos estar en el mismo equipo mire Efesios capítulo 4 versículo 1 más página hacia atrás Efesios 4 1 yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos deberíamos estar animándolos unos a otros orando unos por otros resistiendo al diablo juntos sírvese en la fe voy a terminar con ahorita parar aquí en Santiago 4 7 regrese allá Santiago 4 7 y vamos a ver un corto video ahorita nomás cite este versículo y oramos y continuamos con el favor de Dios el próximo domingo Santiago 4 7 ya lo encontré ya lo encontró léalo conmigo listos someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros de vosotros está hablándole a creyentes colectivamente a la iglesia colectivamente hermanos luchar en contra resistir al diablo es un esfuerzo colectivo más podemos juntos unidos que divididos así es sí o no amén ha visto videos yo he visto muchos videos de cuando está el león va y ataca a un a un venado de esos grandes de esos que llaman water buffalo y esos y a veces se le suben encima dos o tres leones y ya lo están venciendo al pobre al pobre venado y de repente vienen los otros de la manada y empiezan a cornear a los leones y se los quitan encima y hacen que el león huya literalmente a veces hasta hasta los cornean y los hieren mortalmente al león pero los hacen correr esos búfalos es increíble pero uno solo lo agarran dos o tres leones y lo están haciendo ahí triza lo tiene pescado del cuello de la espalda de todas partes ya lo tienen rendido en el suelo y de repente vienen ahí dos o tres más y juntos hacen correr a esos leones pero quiero que vea este video y vea otro escenario y yo un predicador lo puso en un tweet o algo hace tiempo y lo vi y lo encontré y quiero que lo vea y súbalo el volumen mire ahí están dos venados mire lo que están haciendo ¿qué están haciendo esos dos venados? están peleando ¿no? y mira esto se acaba viendo ¿verdad? ¿qué pasó hermano? ¿se quitó? hace falta la palabra ahí está ahí está play mire miren miren quien viene ahí atrás miren pero están bien ocupados peleando entre ellos miren miren estos ya agarraron la onda ya se van porque ya vieron pero estos mensos están peleando uno contra el otro ahí ¿ah? ahí están bien ocupados peleando la batalla equivocada peleando la lucha equivocada miren ahí estuvo ya adiós venadito y eso es lo que pasa entre muchos cristianos mientras están así con pleitos quítelo ya hermano con pleitos uno contra el otro hay un devorador hay un adversario que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar pero mientras estamos bien ocupados ahí con el pleito con el hermano con la hermana que esto me hizo que no puedo perdonarle eso es otro el diablo mientras estás posicionándote para darle lugar al diablo y que te haga trizas ¿me está siguiendo? ¿verdad? oh no usted no ¿verdad? usted es la excepción el diablo no le va a hacer nada a usted eso es exactamente lo que quiere el enemigo que usted ignore como trabaja y Pablo le dice a los corintios arreglen este asunto hermanos y yo yo estoy con ustedes hay que perdonar hay que restaurar hay que arreglar este asunto dice porque tenemos un adversario Satanás no quiero que él gane ventaja sobre ustedes ¿sabe cómo va a ganar ventaja? cuando ignoramos sus maquinaciones amén hermanos no he terminado apenas es la introducción pero quiero darle algunos pasos de cómo cómo es que trabaja el enemigo para que sepamos así que cuando viene algo sucede algo sepamos quién es el que está detrás de todo amén porque nuestra lucha no es contra sangre y carne tenemos que estar conscientes y este en este caso hermanos la ignorancia puede ser letal para usted para su familia así es próxima vez que haya una garrona entre ustedes hermano esposo esposa arreglen las cosas espiritualmente como cristianos busquen la reconciliación busquen la paz porque si no le están abriendo la puerta de par en par al enemigo no nada más para destruirte a ti sino a tus hijos amén vamos a orar señor